hola bienvenidos a continuación vamos a retirar dinero por cajero listo me ocurrió un error pero en este mismo vídeo le doy la solución a ese error aquí voy a hacer esto la simulación de cómo es que se hace un retiro sí entonces como siempre le vamos a dar acá mira bueno tenemos 88 mil pesos sólo nos deja sacar 80 porque múltiplo de 10 mil entonces le damos acá mire donde dice sacar plata le damos clic ahí y mire 20 50 pero y máximo 720 mil que fue el error que me pasó más adelante les voy a mostrar en este caso estoy haciendo la simulación que voy a sacar 80 mil 80 mil pesos ahí está le voy a aceptar me dice que quiero sacar esa cantidad 80 mil digo que sí continuar y listo mire acá arriba me llega este código sí para sacar y también me llegó un mensaje de texto si lo ve acá arriba aquí me llega ya tengo dos opciones listo y ahorita a continuación les voy a mostrar lo que me pasó el error que me pasó y la solución bueno que voy a hacer el retiro mira y empecé mal retiro sin tarjeta ese no ver esa no era la opción pero bueno no sabía cédula de ciudadanía ahí escribo mi cédula para el retiro corramos la cámara y como le digo empecé mal porque no sabía entonces para que no les pase a ustedes continuar ahí escribí mi cédula continuar el código el mensaje de texto entonces ahí escribo el código mírelo ahí está y le doy continuar el valor 720 es el valor a retirar y continuar luego dice que si deseo saber el costo digo que sí de la transferencia y ahí me dice que transacción en proceso que tome el recibo y sí pero el dinero no salió y y en ese recibo me dice programación de de retiro no existe programación de retiro no existe y de la aplicación me lo descontaron entonces me fui para servicio al cliente de ahí al ladito y me asesoraron cómo era lo estaba haciendo mal entonces le debo dar a que dice retiro david plata rapi pay y número de celular recuerda que la segunda opción la de abajo porque la primera opción es para retiro de la vivienda sin tarjeta yo lo estoy haciendo es por david plata lo estaba haciendo mal coloque mi número con el mismo código me sirvía me asesoraron ahí que con ese mismo código podía hacer el retiro mire con ese mismo código que estaba haciendo lo estaba haciendo mal con ese mismo código retiro el 908 de 71 es el código que sólo me sirve a mí y entonces como les repito con ese mismo código sirve para hacer el el retiro para que quedara claro ahí mire y le puse el código y le doy continuar y continuar escribo el valor como le digo con el primer código que me pasó y que si quiero saber el valor de la transferencia si cero pesos le doy continuar y traslación en proceso y ahora sí ahora sí me sale el dinero si está sonando el dinero ahí me sale y me sale también la nueva factura y también ahí está el dinero y la factura como le digo lo estaba haciendo mal bueno amigos eso es todo espero que les guste el vídeo por favor comenten suscríbanse chau chau